Qué lejano se ha quedado allá en el tiempo, mi México de escuelas y caballos, de hombres valientes y mujeres muy hermosas, la algarabía de una gran pelea de gallos, las serenatas mañanitas y tertulias, festejando a un ser querido o a un amor, entre aroma de las flores o de rejas, con un canto apasionado o de dolor. Mi México de oro, qué lindas mañanas, de música bella. Y lleno de amor, mi México de oro, de mágica luna, un cielo de estrellas y radiante sol. Mi México amado, hermosas mujeres, de suave fragancia, igual que una flor. Que llevan rebosos, sutiles y bellos, que enmarcan su rostro y son un primor. Yo quiero cantarte esta serenata, y en cálida noche, escuches mi voz. Mi México de oro, e inmensas montañas. montañas, de ríos y praderas, campiñas y mar, sombrero de paja, corongo y zarapes, con agua de pozo, de un gran manantial, el México mío, trabaja sus campos, sus verdes maizales, de espigas en flor, sus aves canoras, se oyen en las ramas, colibries, ensontles o algún ruiseñor, no hay tierra más linda, que la tierra mía, mi México de oro, hermosa nación. ¡Gracias!